Hola que tal yo soy Andres y esta vez como lo vieron en el titulo hoy te traigo un nuevo truco de hidro infinito en el cual vamos a duplicar autos de la manera mas sencilla y mas facil que hay funcionando hasta el momento y ademas de esto es un truco sin ayudas es decir que lo podemos hacer solos sin ayuda de ningun amigo es muy sencillo y como dije es el mejor truco funcionando hasta el momento asi que pues nada si este truco te funciona me apoyarias un monton dejandole un like a este video y para mis suscriptores antiguos solamente les pido que se queden hasta el final de este video para explicarles porque me habia ido de la comunidad de GTA y pues basicamente porque estoy aqui de nuevo y pues nada para este truco simplemente necesitamos tener unas cosas muy basicas como son tener un LLG retro que tenga la matricula personalizada entre mas tuñado este mas dinero nos van a dar por el coche y como dije tiene que tener la matricula personalizada para que el truco no funcione si no la tienen pueden intentar hacer el truco pero ahi si no se si el truco le funcione ademas de tener este LLG retro tenemos que tener un deposito tenemos que irnos al Maze Bank y yo les recomiendo que tengan este deposito que estan viendo en pantalla que si no estoy mal es el mas barato o tambien pueden tener el deposito el cual muestro en este video que son los dos depositos con los cuales este truco te van a funcionar y como te digo es un truco muy sencillo en que no tenemos que hacer casi nada de pasos ademas de tener estas dos cosas que ya les dije tambien tenemos que tener cocteles molotov si no tienes estas botellas que tiran fuego es muy sencillo conseguirlas solamente tenemos que irnos al movil tenemos que llamar a Meriwether y le tenemos que dar a la primera opcion de Meriwether en la cual nos va a dar solicitar municion y apenas llegue la municion que le solicitamos a Meriwether nos vamos a dar cuenta que nos va a llegar tres cocteles molotov con los cuales facilmente podemos hacer este truco entonces pues nada tenemos que coger el LG retro tenemos que llevarlo a nuestro deposito el cual tiene que estar lleno con coches los cuales no queramos y pues nada tenemos que apenas nos aparezca la alerta de que esta lleno tenemos que darle star y salirnos despues de nuevo al GTA tenemos que dar media vuelta nos salimos de lo que viene a ser el LG y tenemos que irnos a nuestros cocteles molotov vale entonces simplemente posicionamos el coche como estan viendo en el video cogemos los cocteles molotov y los tiramos muy cerca del deposito y tenemos que ir con nuestro LG a donde tiramos el fuego que estan viendo en estos momentos entonces apenas vayamos aqui vamos a ver que nos va a volver a saltar la alerta de que nuestro garaje esta lleno entonces pues nada esta vez no le vamos a dar al boton PS sino que tenemos que esperar de 5 a 10 segundos en este menú despues nos salimos y vamos a ver que nuestro coche va a estar tirando llamas entonces apenas veamos que nuestro coche esta tirando llamas lo tenemos que tirar al agua para que asi el coche no se dañe y despues de esto simplemente nos tenemos que alejar lo mas rapido posible de lo que viene a ser nuestro deposito y ya estaria ya el truco esta hecho es muy sencillo muy facil y como dije si no le entendieron tranquilos que ahora se los voy a volver a explicar entonces pues nada como dije nos alejamos lo mas que podamos del deposito y despues tenemos que volver a ir al deposito como si no fuera pasado nada y tenemos que entrar a el vale entonces apenas estemos de nuevo aqui en el deposito vamos a darle a entrar entonces nos va a volver a aparecer la alerta de que esta lleno y le tenemos que dar a aceptar esta vez no nos vamos a ir como ya dije anteriormente ni al boton PSN ni nos vamos a quedar esperando sino que ya el truco esta hecho simplemente le damos a entrar el LLG dentro de lo que viene a ser el centro nuestro deposito y apenas entremos tenemos que sustituir el vehiculo por algun coche que tengamos dentro del deposito el cual no queramos vale yo recomiendo que sean Fagios o que sean otros LLG RH8 que no queramos que no valen nada de dinero entonces pues nada como pueden ver ahora que ya estamos aqui le damos a reemplazar yo la voy a reemplazar por una Fagio entonces simplemente reemplazamos el vehiculo por una Fagio y ustedes diran vale ya tengo mi LLG retro en este garaje pero y donde esta el coche duplicado entonces vamos a ver que cuando vayamos donde el LLG cuando lo saquemos del garaje automaticamente no nos va a dejar montar a el vale pero ya el truco estará hecho como pueden ver ya nos montamos a nuestro LLG pero cuando lo saquemos del deposito nos va a bajar automaticamente del vehiculo y no nos va a dejar montar a el esto quiere decir que el truco nos ha funcionado a la pretension y ahora como ustedes van a ver vamos a tener los dos coches ya duplicados como pueden ver me voy al mecanico y aqui en el mecanico me voy a donde saque por primera vez mi LLG RH8 que lo pueden ver en el principio del video que lo saque de este de este mismo garaje y como pueden ver aqui esta el LLG despues nos vamos al deposito y como pueden ver ya tenemos dos LLG y ya esta totalmente realizado el truco entonces pues nada si queremos seguir haciendo este truco que es super facil super sencillo simplemente tenemos que volver a llamar al mecanico y pedir nuestro primer LLG RH8 tenemos que volvernos a ir al deposito nos va a salir la alerta de que esta lleno nos vamos al boton PS despues nos volvemos a meter al GTA damos una media vuelta colocamos el coche a punto de entrar al deposito nos bajamos cogemos el coctel molotov lo tiramos muy cerca de nuestro deposito entonces apenas tiremos de nuevo el coctel molotov nos montamos al LLG y tenemos que dirigirnos hacia el fuego que creamos nos va a aparecer la alerta de que nuestro lugar esta lleno entonces tenemos que esperar de 5 a 10 segundos en esta alerta despues nos salimos nuestro coche va a estar en llama asi que lo tenemos que llevar al agua para que el coche no se dañe y el truco funcione y ya estaria hecho simplemente tenemos que alejarnos de nuestro deposito y volver a venir y el truco ya estaria hecho como pueden ver lo hicimos en menos de 6 minutos es un truco muy facil muy sencillo asi que pues nada yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para mas videos de este tipo y ahora si les voy a explicar la razon del por que o por que razon me fui de lo que viene a ser la comunidad de GTA para mis seguidores antiguos ustedes saben que yo subia videos diarios de GTA 5 pero llego un momento en que definitivamente me aburri me aburri de la comunidad me aburri de toda la gente que compraba views falsas que compraban visitas falsas en su canal que hacían sorteos falsos asi que decidirme de la comunidad y me fui a los vlogs vale entonces pues nada me fui a los vlogs ahi hacia mi contenido muy feliz pero obviamente habia gente aun de GTA 5 la cual me pedia volver asi que simplemente lo que hice fue dividir el canal volve a dejar este canal de GTA y cree otro canal por aparte para hacer mis vlogs lo cual es lo que mas me gusta hasta el momento y pues nada simplemente estoy grabando este video porque vi que mucha gente me lo ha pedido que volviera a GTA pero sinceramente ya no me queda tiempo ya no creo que pueda volver a subir videos pero este truco se los queria traer ya que como dije les queria explicar porque me habia ido de la comunidad de GTA asi que pues nada espero que disfrutes este truco seguramente el ultimo que les vaya a traer yo soy Andrés Ruiz como quieras llamarme DJ Goss no se nos estamos viendo hasta el proximo video bye